Como empezó, diría que fue tal vez un día antes de conocerte, pero te presentía. Siempre soñé distancias, siempre busqué fragancias en cada primavera, yo siempre tuve ansias. Sé de días felices, románticos eslices, noches apasionadas y sé de cicatrices. Las bocas que he besado no fueron de pecado, besar cuando se ama es beso perdonado. Mis breves aventuras supieron de ternuras, fui pródigo en caricias y todas fueron puras. Anduve largo trecho, supe el calor de un lecho y renuncié mil veces a un amor sin derecho. Y así llegué al ocaso, sin triunfo ni fracaso, sin risa ni agonía, sin detener el paso. Tal vez te mentiría si dijera que un día soñé con nuestro encuentro, pero te presentía. Y ya ves, has llegado. Yo aún no estoy cansado de una espera tan larga, y tanto te he esperado. Sé que cuando me pierdo rumiando algún recuerdo, es culpa de un pasado que se va haciendo lerdo. Quizás viví esperando, no sé cómo ni cuándo, sabiendo que vendrías. Y te soñé llegando. Yo puedo darte tanto, mi alegría, mi llanto, y unos brazos ardientes que te sirvan de manto. Y sin embargo es poco, cuando tus manos toco sé que apenas te brindo la luz de un sueño loco. Yo sé, querida mía, que empezamos un día antes de conocerte, porque te presentía. Pero tanto he soñado, que sé de un sueño dado, a no pasar de un sueño, aunque se haya esperado. Tengo tan solo en mente, mi confesión valiente. Por años te he esperado. Definitivamente. 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 Gracias.